Ok, Renju, vamos a ver si tú sí me entiendes. Tenemos a Guarangelos y a White Lotus en el 2019. Guarangelos tuvo dos títulos. Sí. White Lotus 0. Guara 5 Worlds. White Lotus no. Guara tiene a Sella. White Lotus no. Ahora sí dime, ¿quién fue mejor en 2019? Guara no es White Lotus. ¡Uuuh!